Hola a todos, aquí es la parte 6 de Grand Theft Auto 5, GTA 5 Lo dejamos aquí, luego de ir a uno de esos locales donde, entre comillas, por primera vez, Michael irá a robar Ya que más que nada necesita de marea urgente, dinero, para pagar la cagada que se mandó a una de las mansiones de Martin Matrazo Bueno, no sé si mansión o lugar donde negociaba, que se yo, no sabes tu como La cosa es que necesito una buena gaste de millones de dólares para poder pagárselo Y bueno, aquí con Lester, estaban ahí ya aprendiendo como hacerlo Elige la opción de forma silenciosa o sigilo o tuto, para robar la gran cantidad de dinero posible Bien Según yo, solamente tenemos una misión principal nomás de Michael, así que, vamos donde Franklin Y... ¡Bien, chica! ¡Yo, chica! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Hey, chica! ¡Eh, tranquila, chica! ¡Hey, no os vayamos, amigo! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que nada! Hemos hecho con ese personaje ¡Ah! La hemos hecho con ese personaje ¡Y nada! Son momentos oportunos cuando cambia esta personaje porque están ahí como haciendo su vida, por decirlo así, cuando tú no nos manipula Y eso fue lo más novedoso e interesante de este juego, ¿verdad? Que es genial, ¿eh? Como interactúa, como muestra la escena, las cosas que están haciendo En esta ocasión Lando casi se pelea con unos tipos que creo yo que no lo conoce Y bueno, ahí Franklin lo estaba intentando tranquilizar Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Muy bien, va a buscar en otro vehículo Yo, mi chico, necesito chico a ti ¿Por qué está aquí? No, sube No, sube Muy bien Vamos Vamos Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Dispatch, ¿qué tienes? 10-4, tenemos un SUV en un lugar de handicap sin un sticker en el Lucky Plucker y Little Soul ¿Tienes copiado? ¿Tienes que no me copio? Soy un original Sí, lo tenemos, JB todavía está enfermo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Puedo seguir enfocándolo nomás! ¡Esta locura de mierda! ¡Ah, mierda! ¡Tengo un tráfico en adelante! ¡Vamos a la izquierda! ¡Puede estuado! ¡Te destruiré! ¡Y a todos los que te conocen! ¡Jesús, ella todavía está en nosotros! ¡Por supuesto! ¡Maldita esto! Voy a través del sitio de construcción. ¡Vamos a verlo! No sé si el tipo seguía muerta. Y ella chocó. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Si tú no quieres ser rico en tus sueños más wildes. En el mismo servicio público vital, no me encuentras de nuevo. Pero luego de nuevo, no eres un idiota. No, yo estoy... No, yo estoy... No sé si. Ya... Vamos a la anima y carna más. ¿Y esto cuánto lo destruyeron? ¡Ah! Me hace... Me hace recordar... Eh... La misión que está San Andrés cuando salta... O sea, cuando el camión... Eh... Atraviesa el muro. Se cae. No recuerdo el nombre de la misión. Desagradable, por favor. Ayúdame. Con otro trabajo. Ya no me lo explico. Tonya. Mi hermano de otra madre maldita. ¿Qué pasa ahora? JB. El chico ha ido AWOL, chico. No sé qué hacer. ¿Es que nunca sea AWOL? Es malo, Franklin. Llegué sus pies en profundidad esta vez. Están con él. Lleguen mensajes. Dicen que iba a ser cortado. ¿Tienes que dejarme a ser cortado? Mira, hombre. No voy a dejar que eso suceda, ¿vale? Ahora quédala conmigo. Vea la grúa. Oh, ya. Oh, este no me acuerdo que podía hacerlo por tercera vez, eh. Vamos al tiro entonces. Vamos al tiro nada más. Robando la moto ahí. Muy rápido la moto ahí. Genial. Muy rápido la moto ahí. Genial. Muy rápido la moto ahí. Genial. Genial. Vale, llegamos... Perdón. Muy bien. Esa es una grúa. Se va a volar. Vamos al tiro. 3, esto es Dispatch, 10.33 Tenemos un carro estallado en el tren de tránsito de Chumstreet y de Lisian Island ¿Quién tiene aquí? ¡Suscríbete! ¡Yo, yo! ¡Puedo manejar eso! 10.4, ponle el héroe a la derecha ¡Vamos! Vale Ah, esto es una tercera ya De esto no me acordaba mucho la verdad, para ser honesto La mensaje que te envían los personajes, dámenlo Ahora sí puede pasar algo nuevo Porque si te pasas algo, solamente lo deslees y apretas círculo normal para salir No va a pasar nada Quizás ellos no te van a llamar, sino Tienes que ser al revés, tú tienes que llamar a ellos A uno de los personajes ¡Eljuejo! ¡Uhhh, uhhh! ¡Rápido! Ya listo Tiene que durar Tiene que durar La vida de 100 veces Pero ella dice Oh no, Phil, no puedes decir eso No ya ya no Toda la novedad Toda esta tarea del ego Que ponen en vehículo No hemos pedido por eso, no hemos signado esa tratada, un milo menos de un galón, y tal vez no hubiera acabado en la parte de los trenes de tren. Estoy en una perdida por palabras. Podría haber fallado a mí. Me hace un buen cambio, para ser contado por una buena razón. Normalmente estaría cussándote, ya sabes, preguntándote cómo dormir a la noche. Estoy seguro que lo haría, hombre. ¿Has estado en el negocio mucho? Uh, no estoy exactamente en el negocio, solo ayudando a un amigo, chico. Bien. Este no me acordaba, eh, para ser honesto. En fin, pero lo estoy diciendo justo a usted y no pasa nada. Esperemos que sea la última, porque este es el tema de la crua, así que fue un... Eh... Tal vez no sé que Tonya terminó con su pareja, no sé qué tipo de pelea habrán tenido, pero la cosa es que... No terminó bien. No terminó bien. No. Por permiso, por permiso. No. Ya no. No, no respetamos las leyes acá. Bienvenidos a GTA. Pero no le importa el dinero. muy bien ya nos falta poco aquí ok, gracias de nuevo, eso podría haber sido mucho peor muy bien si no es el mejor hombre en el sur de L.S. Puedes decir a JB que hice su palabra para él nuevamente lo haré, Buu, pronto que se despertara cuando se despertara ya otro favor más este es por desengacharse muy bien aquí está nuestro... bueno, moto que robamos ahí entonces, según yo, no hay más misiones de Franklin por ahora si me choco oye, te lo he hecho que... vale vale no se puede usar auto lavado, vale vamos con Michael que no sé dónde estará esperamos que esté cerca de la M parece ser que no así genial 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 es que en el video anterior desapareció estando aquí al ladito pero ahora no lo hace vamos a la siguiente misión vamos a ver no 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 vamos campeón Y te mostraré justo lo que quieres ver. Estaba muy bien hasta que te aparezca, ¿sabes eso? Pero tú eres suerte de ser una locura en la casa, después de esa batalla. ¿Qué es el gran problema? Si algo pasa malo, puedes falsar tu muerte y empezar todo el mundo. ¿Cómo puedo desarrollar mi propia sensibilidad moral? Cuando tu eres tan increíblemente malo. No, me empujes. Seriosamente, algunos chicos borraron tu bote. Borraron? Estabas en la cabeza, llorando de la chica. Ellos acabaron la receta de tu propiedad con pagación. Si fuera algo más que lo que te dije, eso es en ti. Bien, ellos lo robaron. Y quién sabe lo que harían hacer si me encontrían. Pero no esperaba o que querían que se matara. ¿Crees que voy a dejar algunos chicos de mi hijo? Mira, sabía que eres un hombre malo, pero... Oh, un hombre malo. Un hombre malo. Un hombre malo. Eso fue una situación extremísima. Y yo tenía que actuar. Una persona normal no hubiera hecho eso. Sí, bueno... Yo tenía que... Un hombre malo. Un hombre malo. Para protegerse. Sí. Keep diciendo eso. Cuando ves a sus ojos, cada vez que cierras tus ojos. Es muy bien... Muy bien. No sé si tiene puesto ahí, 07. ¡Hey! ¡Voy a elegir el ojo! 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 Si lo llevo hasta el final del piero primero, me vas a comprar un nuevo escritón! ¡Llegan incluso estos bastardos! ¡Vamos! ¡No te presiono ahora para perderla! ¡Presiono rápidamente para perderla más rápido! ¿En el piero? ¡Vamos al freno delantero! ¡Vamos al freno del trasero! ¡Eso es como un ser humano! ¿Se come en primera persona? No estoy haciendo una carrera, ¿eh? Andas misiones hasta que tú recibes mejor. Si tú recibes este momento, podrás hacer ejercicio acrobático durante más tiempo. ¡Aróbico, perdón! ¡Perdón! Estas son las misiones, ¿eh? Hay misiones relajantes, ¿eh? Y eso se disfruta. Y me gusta. Ok, hay otras misiones que ya hay más intensidad, más acción, ¿verdad? Suele pasar eso. ¡Totalmente! ¡Ey! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ...de Tenowel f ¡Oh! ¡Vamos, por acá! Me falta poco para ganar la carrera. ¡Uy, uy! No quiero disparar. No quería hacer eso, ¿eh? Hay un botón para saltar. No recuerdo cuál. No lo veo. Está bastante lejos, ¿eh? Me quedé con tranquilidad. ¿Sabes que con épocas del clima de crisis? ¿Y por qué no te metas tu nube en Traci? Porque Traci no compra una carita que no puede pagar para que los trajes se sugan en nuestra casa. Traci no se conviert o se destruye mi carita. Eso es solo porque es demasiado desvazido de los chicos para desvazarse a la televisión. No te hablas de tu hija esa manera. Bueno, lo siento, pero es cierto. En cuanto a su página de la vida invadente, se está acostumbrando con los produjeros y los chicos porno de esta mañana. ¿Qué estás hablando? De hecho, todo está sucediendo ahí. ¿Qué? ¿Ese barato que hace a ti parecer como un rato de refugio? ¿Sabes ese tipo de barato? El que hace una joven, impresionante chica, que se pague y se pague y se pague? Esa es la razón por la que me traje aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Papá! ¡Wait! ¡Papá! 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 Te lo he premiado todo Todo bien Vamos Es debajo del agua de este juego impresionante Es de los mejores que te ha... En primera persona puede nadar más rápido, ¿eh? Pero no voy a nadar así nomás, tranquilamente O los hijos que tiene Michael, de verdad, un dolor de cabeza, literal Vamos Gracias Es una danza ¡Basame! 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 L続as aquí ¡Papá! ¡Te me embaracan! ¡Estas mis amigos! Sí, te embaracan! ¡Están یہando porno aquí! ¡Están empapadas pornos en el pueblo! ¡Apamá rentan nuestra casa a las enero en marido! ¿Qué? Sí. ¿Itó a killer padminar? Es genial. Vamos. ¡No, vergüenza! ¿Te crees que yo lo hago? ¡No! ¡Sos! ¡Qué estáis lo haces! ¿Qué haces? ¡Lo lo que te haces! ¡Ay! ¡No pasa! ¡Ah, tu diablos! ¡No pasa! ¡ introduction! ¡Adiós, tío matrín, estos chicos son serio! ¡Ya, pues, así trabajes! ¡No puedes ocultar mi buen día! ¡Ah, motherfuckers! ¡現o! ¡Qué hora! Voy a pasar a matar lejos! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡OMG! ¡Están llegando! ¡Vámonos en ese alfabeto! ¡Mi padre no me dice que es como... ¡F***, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡F***! ¡Oh, Dios mío! ¡Están llegando después de nosotros! ¡Vámonos en ese alfabeto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos antes de que mi padre te matara! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Están disparando a nosotros! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lo mataste! ¡No! ¡Ahora! ¡Esta es un malo! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Pero, Dios mío! ¡Si no! ¡Tv! ¡Selep! ¡Seres drogas! ¡Sense cuando las las personas de la televisión y los drogas se empiezan a un lado! ¡Vámonos, padre! ¡Es Lose Santos! ¿No puedes ver que es un psico? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rámonos, ¿ok? ¡Mi padre se ha ido a la locura! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Viene por mí! ¡Vámonos o te va a cagar también! ¡Muy bien! ¡Vamos a la orilla! ¡Oh Dios mío! ¡Esto no está sucediendo! ¡Muy caldito! ¡Hace lo que tenía que hacer! ¡Dame llevarte a tu hermano! ¡Vamos a la orilla! ¡Vamos! 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 -Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Huerta Freeway! ¿Dónde te tocó? ¡Ah, mira! Vale ya tomó una foto Y dejó de tocar En fin Estoy viendo cómo conseguiste ese equipo Aún falta un tiempo para que estemos listos para ir a la joyería ¿Por qué no le digas el resto de tu retiro a tu familia? Estaba esperando que pudiéramos tener una conversación el otro día sobre mi propósito Hey, soy Lester. No escucho a mis mensajes, pero probablemente escucho a tuya Hazlo con eso, como quieras ¿Sabes lo que mencionaste? ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Hey! Sé que es una caja de turismo, pero me encanta ir a pescar en el BTF A ver... Este Minio tiene camionetas en su almacén del puerto de los Santos Cuenta con personas de seguridad, así que... Ataca de frente, te cuela por la parte de atrás Toma una camioneta en H Perfecto Una de las misiones que voy a hacer para después robar el local, el golpe o como lo llaman Y bueno, ya tenemos... Perdón, tengo hipo Tenemos dos misiones de... Maikard Y... Una de... Franklin, ¿verdad? La cosa es que... Voy a dejar esto de acá Cuarenta y un minuto No, a ver... Haceme un poco más Recuerdo que algo me ha pasado por acá, a ver... Déjenme recordar Recuerdo que hablaba con un desconocido acá de la nada Ah, sí, con un tipo que era como el doble de Jesús Recuerdo Resistencia, mira como vamos a meter la resistencia, muy bien ¡Ey, ¿cómo estás? Sí, 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 sí... Um... Sí, creo que... Bueno, a ver... Bien, me encanta la terapia ¿Qué más hay que decir? So, man, I mean, I was sent here to clear things up. And it's not that people don't understand. It's just that people don't understand. I mean, like, hey, you know, you got to do the right things, not the lame things. It's like when you get ten coffees, okay, and then you get the stickers that say you get a totally free one, man. I mean, that's outrageous. Ah. ¿Algo más hay que decir? Here's something interesting. Try not to be such a buzzkill. For example, when your mom calls and she really ruins the buzz, and you're all up there on the high astral plane with the big guy himself, and she's like, do your washing. And you're like, but how come we live with a guy that's not even my dad? And she's like, you're special. And I'm like, cool. I'm not going to be able to attack with that, right? It's all. Have you ever wondered who I am? I'm not. I mean, I'm somebody that's like something that's really far out there. I mean, it's like when you watch sports and they pour the orange string all over the old guy when the team wins. I mean, that's what I'm a fan of. Only, only it's a little bit different. That's all? The other one's over there? Ah, no, it's so weird. It's so weird. So, like, yeah. The really important thing is to make sure everything is clear. That's what my dad says. Make it clear. I mean, it's me, him, and this other guy who knows what he's talking about. I don't remember anything more than that. Hey, man. What's up? What's going on, man? What's going on, man? What's going on? What's going on? You want to get mad. The biggest mistake you've ever made. Listen, cat. I'm just trying to kill you tomorrow. I'm going to kill you tomorrow, dude. People, I'm going to leave this until here. There's nothing more to do. Fuck! 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 What's going on? I'm going on. I'm going on. Oh, fuck! What is this? Well, that's why I've taken out the last mud Him once. Especially for the Jimmy and Tracy. Bye. I'm so mad at. Five-lははy. How nice this car is. Austin and gas. Is a smart. The engine and engine. The engine is gonna charge up. With the engine and stop it. The thing is on. golpe que se mueve habitual por la ciudad se lo interpreta iniciar la misión preparatoria perfecto ahora sí gente me voy a despedir casi 46 minutos y muy interesante estas misiones muy entretenido hay ciertas misiones que uno se puede relajar un poco y otros que no hay que evaluación pura y nada ya haríamos misiones ya temas de robar digamos si el equipo necesario para hacer el golpe y bueno más adelante se devolverá automáticamente el golpe el este lo va a avisar y vamos a iniciar con ese golpe que este juego ha sido como la gran novedad tema de esos de los golpes de los robots vanco y todo eso en fin más de pedir like comentar suscríbete a la campanita y lo veremos en el siguiente vídeo chau